Y hoy estamos de lujo en Cocinando y Celebrando, porque estoy en la casa de uno de mis... De mi no, en uno de mis no. Tres, dos. En el corazón, en la cocina de uno de mis mejores... No, de uno de mis no. ¿Cómo se dice? Con unos... Con una de mis parejas. Sí, ajá, va. ¿Por qué cosa? Tres... Y hoy estamos de lujo en Cocinando y Celebrando, porque me encuentro en una cocina de una casa, de una de las parejas que yo más quiero, admiro, respeto, porque son mis amigos del alma, los quiero tanto. Raquel Vigorra y Alejandro Gavira, bienvenidas. Hola, hola, bienvenida. Gracias. Bienvenida soy yo, mamá. No, pero es tu programa, que además ahí estoy aprendiendo a cocinar, pero hoy te vamos a sorprender con algo cubanito. ¡Ay, cubano! ¿Y cómo dices que voy a hablar hasta cubano, no, Raquel? Pues es que yo quiero ver cómo tú vas a presentar la comida cubana. Eso va a estar muy bueno, porque yo voy a tener que practicar mucho para que me salga ese ritmo, ya quisiera yo, pero ya huele esta casa rico a ajo, cebolla. ¿Qué estamos haciendo, Alejandro? Cuéntanos, por favor. Vaca frita. Vaca frita. Raquel me pidió que le hiciera vaca frita, platanitos, arroz, frijol y así. Es una casa que es cubano-mexicana, pero es una cosa increíble porque lo cubano lo prepara el mexicano y lo mexicano lo prepara la cubana. ¿Cómo es así? Estamos al revés. ¿Por qué? Bueno, la comida cubana no es tan variada como la comida mexicana. Es bien sencilla, la comida cubana es arroz, frijol, la mayoría de los platillos se hacen con carne de puerco, con el puerco, y hoy es un platillo que no lo vamos a hacer con el puerco, pero que se llama vaca frita. ¿Ok? Se llama vaca frita. Vamos a contarle un poquito, déjame voy a traer. ¿Qué lleva? ¿Qué olí son los ingredientes de esta vaca frita que vamos a probar hoy? Deliciosa en la casa de los... Gavira. Gavira y Vigorra. Gavira y Vigorra, esta es la cosa. La vaca frita, la carne primero la pones a que se ablande, a que se haga, la pones ahí a presión, y luego la deshebras, pero resulta que mucho tiempo hicimos este platillo de la vaca frita con la carne que es falda. Falda, ajá, y descubriste que ya no. Un amigo, platícale, lo que te dice un amigo cubano. Fui a casa de unos amigos cubanos, y la mamá me dijo, la falda es rica, pero es dura, hasta con filete. Y le empezamos a hacer con filete, y nada que ver, es muchísimo más rico. Sí, el filete se te desbarata en la boca. Claro. Suave. Sí, para México un poco sería como la tinga, normalmente debe quedar así como una... Deshebrada, carita deshebrada. Así, sencillita. En Cuba le dicen carne ripiada. Ripiada. Ajá, porque ves que es como un ripio, como harapos. Ajá, a ver, vamos a hacer aquí para que lo vea, como que lo vea Luigi, cómo estás deshebrando más fácil con el tenedor. Sí. Y entonces el corazón del filete lo pones en la olla eléctrica con ajito, cebolla, agua, sal, y la dejas cociendo ahí unas 3, 4 horas más o menos, dura en la hora de... Pues en la olla de presión ya ves que le pones carne y en media hora ya está. Por eso nos gusta también. Ah, en la depresión. En la depresión eléctrica. Ah, eléctrica. O sea, yo pensé que la de cocción lenta, ¿entendí? No, 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 no. La de cocción lenta nos gusta, pero para hacer platillos como más yucatecos. Ok. O sea, son mexicana, cubana, y hacen comida yucateca, Dios mío. Este matrimonio nos tiene... Estamos aquí embelezados. ¿Y tú qué estás haciendo acá, Alejandro? Aquí lo que pusimos fue manteca de cerdo. Por eso huele así tan espectacular. Manteca de cerdo, ajo cortado chiquitito, mucho ajo. Ya que el ajo está doradito, se le pone cebolla. A mí toda la vida lo he hecho hasta con las manos, pero hubo un tiempo que trabajé con unos chefs en un programa que se llamaba Cocineros Mexicanos, y ellos me enseñaron... Hacerlo con el tenedor. Y era más fácil hacerlo así, con el tenedor. O sea, que el chiste es de que no te... Que quedes rico de textura, pero que no se te quede en la muela el pedacito de carne. Claro. Porque luego es incómodo. Y aparte el filete no es tan fibroso como la carne de cebrada, ¿no? Correcto. No tiene la fibra como el filete. Esto es lo más sencillo del mundo, y siempre quedas bien, porque a la gente le parece como... O sea, es un sabor conocido, pero les parece exótico. Ya cuando les dices, es vaca frita. ¡Ay, vaca frita! La gente siente que es hasta importada la cosa. ¡Claro! Pero no, pero es un platillito que... Yo me imagino que también, sí, en Puerto Rico, en República Dominicana, en el Caribe, se come. Es caribeño, totalmente. Es medio caribeño, pero en Cuba es muy famoso, vaca frita. Oye, Raquel, y bueno, una de las cosas que seguramente las personas no saben es que ustedes son unos excelentes anfitriones, y cuando hemos tenido la oportunidad de que nos invites aquí a tu casa, de que nos inviten, Alex, nos tratan tan padre, son siempre tan lindos, siempre hay música en esta casa, donde se baila música en vivo, cantantes, siempre hay comida, mucha comida, son como muy generosos, muy vastos con toda esta comida, y me encanta cómo nos reciben y cómo consienten a todos sus invitados. Yo les quiero agradecer, porque no todo el mundo tiene ese don y esa virtud que le da Raquel Alejandro. Ay, amiga, gracias. ¿Sabes qué? Yo creo que un poco me pasa a mí. Ajá. Mi marido es menos fiestero, él como que, pues ya no le queda de otra, ¿me entiendes? Ya luego le digo, ya va a haber fiesta el viernes. Y dice, no me digas. Se me paran, se me paran los pelos. ¿Sí? No me digas. ¿No te gusta? Sí, sí, sí. Pero es que eres todo un organizador, tienes toda la... Es que a la señora le gusta hacer fiestas grandes. Entonces, a mí me gusta que cuando yo hago una reunión, pues me entretengan a mí. O sea, que te sienten. Claro. Que te hagan el numerito a ti. Que te apapachen. Esa es una. Y en cuanto a la comida basta y eso, yo creo que a lo mejor tiene que ver un poco con mi etapa en Cuba, que era una etapa bastante racionada, ¿me entiendes? Que no es que tú pudieras, no había variedad de, ay, ¿con qué carne? Así como aquí, ¿justas palma o filete? Claro. Allá si había carne de poesco, te iba bien. Y así con muchas cosas. Entonces, como que esa parte que me tocó vivir, pues no me gusta ahora, obviamente, vivirla. Entonces, le digo a mi marido que haya bastante y que si se quieren llevar en unos recipientes, para no decir marca. Y tacate. Si se quieren llevar su tacate, pues que se le lleven, ¿me entiendes? Claro. O a veces estamos en la fiesta aquí, nos hemos amanecido, dan las tres, las cuatro, y nosotros, ay, pues qué vamos a sacar, como en las bodas, en los chilaquiles, ¿no? Vuelves a sacar comida. Entonces, me gusta eso, que... Total, la comida no se tira. Si queda, nos la comemos toda la semana. Y ahora, ¿qué estás haciendo, Alejandro? Cuéntanos. Plátano frito. Ese es el famoso plátano frito, que es un plátano macho. Maduro. Maduro. Bueno, este... Les voy a sacar otra cosita que tengo acá. A ver. Mira, hay un plátano en Cuba que es muy famoso, que es el plátano a puñetazo, no se diría. ¿Cómo? El plátano a puñetazo. A ver, enséñanos eso, ¿cómo es? Mira, a ver si te quedó un pedacito. Tiene que ser más verde. Tiene que ser verde. ¿Dónde lo encuentran en México? Normalmente en un súper no lo encuentras. En Jamaica. Al mercado de Medellín. Al de Medellín. En el Medellín, ahí hay comida típica de Venezuela, de Cuba, Dominicana. Así siento, claro. Tiene muchas áreas ahí. Entonces, el plátano verde, ahí lo encuentras. El plátano verde, la idea es que lo hagas un poquito más grueso, lo fríes, lo sacas, ya frito lo pones acá y con este lo aplastas. Originalmente se le daba el puñetazo. Ah, por eso se llamaba... Ajá. Pero ya después se le hace esto. Esta es la tablita. Y así lo vuelves a freír. Es un poco chico, te queda duro. Para que te quede el tostón, el famoso. El tostón, que es el puñetazo. Pero no me gusta tanto el tostón porque lleva muchísima grasa. Es doble frito. Entonces, este plátano dulce también como que le da otro sabor a la comida, ¿no? Cuando conocí a Alejandro, lo enamoré a través de la cocina. ¿En serio? Sí, yo le mandaba a su oficina la comida, le mandaba comida hindú, le mandaba comida... ¿Pero la comprabas? No, la hacía, me lo hacía. ¡Ay, no! Sí, me metí a ver las recetas y le ponía el arroz con el coco rallado por arriba. Así cosas como exóticas para llamar la atención. Claro, claro, claro. Para que veas nada más... Sí, para que veas lo que te vas a llevar. Nada más, por favor, chiquitito. Entonces, sí, estuve mucho tiempo mandándole la comida todos los días y todo. Y al principio cuando empezamos, todos los días comíamos juntos y le hacía la comida a Lale, que era chiquito. A Lale grande. Sí, que era chistoso porque le hacía yo la comida cubana, recuerdo el picadillo, le ponía cebolla, le ponía ajo, le ponía pimiento. Y siempre me decía el niño, no, que a mí no me gusta con pimiento. Ahora lo vivo con Rafaela. Claro. Rafaela ahora también me dice, mamá, sin nada de eso, sin cebolla, le hago su comida aparte. Pero le hacía comida, el picadillo cubano le hacía todo. Pero después de eso, nos casamos, amiga. Y entonces cuando él me firmó... En pequeña boda. En pequeña boda. Tenemos una foto muy bonita donde él está firmando y donde yo estoy paradita así como diciendo, ya se amólo. ¡Cayó! ¡Ya cayó! Ven, señoras, cómo la comida se enamora. Es importante que agarremos este gusto por cocinar, por enamorar, por conquistar, ¿no? Pero eso fue hasta que me firmó. Miren, quiero que vean acá, porque él lleva rato con la manteca ahí, este, poniendo la cebollita. Mira cómo se va poniendo del color tan bonito y suavecita, ¿no, mi vida? Es que la cebolla, cuando se le pone la carne, no tiene que estar... Es cuando cambia de color un poquito, que se ve como transparente. Ajá. Ese es el momento. Ese es el momento. Y en el otro sartén pusiste el aceite de maíz. Aceite para... De canola. De canola normal. Yo me encargo como del menú. Ajá. Doy como la idea de que qué vamos a hacer, ¿no? Fíjate qué padre. Ella se encarga de decirnos qué cocinar. La orden. La señora da la orden. Aquí nos sentamos, es increíble. Aquí nos sentamos con una libreta. Entonces yo le digo, a ver. Bueno, mañana tenemos 18 invitados, ahorita por el COVID ya menos. Pero aquí hay invitados, lo mismo son las mamás de la escuela Rafaela, que amiguitos de Rafaela. Siempre estamos inventando algo. Siempre. Siempre hay algo. El pretexto es para celebrar. Para que haya rumbo aquí. Bueno, entonces yo hago el menú y ya me dicen, sí, yo cuido, por ejemplo, muchísimo... No repetir ingredientes. ¿Quién es el que apunta? ¿Tú o...? No, yo apunto. Ah, tú apuntas. Ajá. Y ya luego hacemos el... Eso sí lo hace muy bien. Sí. Sí. Hacemos la junta. Ajá. Este... Mi marido es el que va y compra las cosas. A él le gusta comprar. Porque también uno de los chefs de cocineros mexicanos nos dio el mejor tip. Nos dijo, ¿ustedes quieren cocinar bien? Porque antes la carne la poníamos la noche anterior, a que le echaba de todo. Y nos dijo, no, con sal ya estás. Pero lo más importante para que la cocina tenga buen sabor son los ingredientes. Que sean de buena calidad. Entonces, él se encarga de ir al mercado, de ir al súper y de comprar los ingredientes. Me gusta escoger mucho. Sí. Me gusta escoger. O sea, tú... O sea, Alejandro Gavira hace, va al súper o al mercado. Sí. Después de la junta que hubo aquí de producción. Sí. Para la fiesta, reunión, cena, cualquier pretexto bueno para celebrar. Y entonces, él va y hace todo, trae todo su súper, lo lava, lo desinfecta. Y aquí entre todo. Entre todo, entre todo, le echa la mano. Y luego, él cocina todo. Cocina y luego, fíjate qué hacemos. A mí me gusta lo del emplatado. Ah, tú eres la... ¿Cómo la presentación? A mí me gusta. Yo ahorita les voy a contar, mira, algo tan sencillo como esto es súper apantallador. Yo el arroz aquí lo pongo, ahorita les voy a enseñar. Ajá. Y pongo el tambor del arroz. Los plátanos, por ejemplo, los pongo como si fueran petalitos hacia arriba. O sea, siempre pienso que la presentación final, eso la gente como que lo hace sentir muy apapachado, muy atendido. Ustedes no saben a lo que huele esta cocina. Huele delicioso, huele a ajo, a cebolla, a plátano. ¿Ya vieron qué bonito montaron los aguacates aquí? Ve, todo con estilo y detalle, como dice mi querida Raquel. Qué hermoso. ¿Cómo vamos, Alejandro? Este aguacatito, ¿sí salieron bien? Sí. Sí, 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 se alcanzaron. Uno nada más agarró un poquito más sol. ¿Qué te parece si yo lo saco y tú de volada te preparas un mojito? Porque, ah, salió bueno para los mojitos, mi marido. Oye, es que ese señor, Gabriel, es todo un estuche de monerías. Amiga, no lo presumas mucho, ¿eh? Ay, amiga, pero como la que hago el menú soy yo. Ah, claro, la de la monerías. Si se me llevan, me tienen que llevar a mí también. Déjame sacarlo, ¿eh? Porque ya se va. Oye, y si le bajamos la número, eso. Ahí está. Ya, ya quedaron. Hay que sacarlo de volada. ¡Ah! ¡Se quema, se quema! Que vengan los bomberos. ¡Que me están quemando! Que vengan los bomberos. Esto es un incendio. ¿Ya ves? No, no, es que ya anda cantando aquí. Yo ya no... Oye, ¿va a preparar el mojito de verdad? A ver, Mují. ¿Va a preparar el mojito? ¿Y entonces qué vamos a hacer, Alejandro? Se le pone hierbabuena. Ajá. Ahora sí que al gusto. A la hierbabuena. Esto me lo enseñaron también a hacer en Cuba, ¿eh? Porque decía que mi güey que vivió en la barra, decía mi mojito en la bodeguita. Refiriós a la bodeguita del medio. Y mi daiquilí en el Floridita. Entonces cuando hemos ido a Cuba, ahí nos sentamos en la barra con el barman. Y acá no le pierde detalle. No le pierde raro a las recetas. Mira, el chiste es que con estos y el azúcar le das unos empujones, pero no que se deshaga la hierba. No, nada más... Porque hay lugares donde incluso la muelen, la licúan. No, ya no lo pierde. Exactamente. Es nada más para que se apachurra para que la hoja saque todo su sabor, ¿no? Exacto, contra el azúcar. El azúcar. Como un exfoliante para la hierbabuena. Exactamente. Un poquito de ron. Y entonces, ron cubano. Ron cubano tiene que ser blanco, no añejo. Ajá. ¿Cuál fue el que nos recomendaron? El que tiene el de tres años. O sea, no el blanco, blanco. Ajá, sino que tiene el tres años. El tres años. No sé cuál es la diferencia. ¿Qué sigue? Pero pues... ¿Limón? Limón. Limón. Que los mojitos son de cullado, ¿eh? Porque no te das cuenta, como piensas que es limonada, se te sube. Se te sube a la cabeza. Sí, yo he agarrado guarapetas con mojitos rapidito. Y entonces le ponemos limón al mojito. Limón. Y tú, Raquel, le pusiste la carne y ya juntaste la carne con la cebolla. Sí, no las mezclé porque no sabe igual la textura. No vale la pena mezclarla, ¿no? Como que... Entonces nada más usaste el filete. Y ahorita hago la otra con calma. Hielo al mojito, no puede faltar. Qué rico. Fíjate que en el mojito dicen que se le pone el agua... ¿Cómo se llama, mi amor, por no decir marca? El agua mineral. Agua mineral. Ajá. A mí no me gusta con agua mineral. A mí me gusta con agua natural. Natural, ok. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? No, y esta es la receta de aquí. Por eso estamos en su casa, para que nos compartan sus recetas, sus tips, su forma de ser. Porque si no te dicen, no, yo lo hago así, yo lo... Y fíjate que a veces me escriben, escribanos si nos están viendo. Escribanos cómo hacen el mojito ustedes. Si nos están viendo cómo hacen la vaca frita también. Y que nos den sus fotos de estas recetas tan lindas y tan ricas que están preparando aquí en la casa de los Gavira Bigorra. Mira cómo le echa. ¿Y eso qué es? Esto lo encuentran, es un mojo, es un mojito, que lleva naranja agria, que en México no se usa tanto, pero la naranja agria... Es naranja agria, ajo y especias. Sí, lo encuentran en el mercado de Medellín, o cuando yo voy a Miami lo traigo, pero lo venden ahí en el mercado. En el mercado de Medellín podemos conseguir entonces el plátano verde, el mojo, que no es el mojito, ese es un mojo que es un sazonador, ¿no? Es un sazonador que le va muy bien a la carne de puerco, a la carne, al pollo también, sí, sí le va... ¿Y eso lo usas en Cuba? Sí, en Cuba casi todo, a todos los cubanos le pones la naranja agria, pero aquí casi no la hay, es más para allá, para Mérida que la agria. En Mérida sí hay, yo he visto que sí tienen la naranja agria, ¿no? Se parece un poco a la lima también, entre lima y naranja, pero sí, este, el tip que les doy es que los dejen que se queme un poquito, un poquito, un poquito, que reduzca un poquito. Y unas gotitas de limón le está poniendo Alejandro, que no se nos pase ningún tip a Alejandro, ¿eh? Fíjate que a mí me gusta tantito ácido, entonces le pongo un poquito de limón. Y yo los felicito y los admiro, porque sabemos, amiga, lo difícil que es en estos tiempos tener a la familia unida, con armonía, cuando eres una mujer tan amorosa y tan generosa como tú. Gracias. Este matrimonio funciona padrísimo. Yo creo que hacemos equipo, todo, todo en la casa, aquí gira alrededor de esta mesa, fíjate. O sea, aquí en esta mesa nos sentamos a planear qué vamos a comer, sí, nosotros somos de hacer menú a la semana, no importa si son tortas. Claro. Pero lo platicamos, lo saboreamos. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Ay, pues vamos a hacer una pasta. Y luego, luego mi marido me dice, ¿las quieres con verduras? ¿O con qué las quieres? Te pregunta. O sea, todo en esta mesa, su mesa, o sea, aquí en la cocina, aquí nos sentamos para ver qué vamos a preparar en la semana. Todo gira alrededor. Yo te estoy diciendo que ayer fui a un llamado y me dijeron corte a comer y hasta hice coraje. Dije, yo como en mi casa. Claro. Yo como en mi casa diario, nosotros, así tengo que comer a las seis de la tarde y yo me espero. Juntos. Sí. Y el mojito ya está listo porque ya le pusieron el agua mineral. Ya. Y ya, ¿lo puedo probar? Bueno, es que ya se me está haciendo agua la boca. A ver, ¿cómo quedó? Prueba, lo que te va a encantar. ¿Yo puedo probar? Porque no crees que soy tan bueno. ¿Cómo que no? En el mundo del alcohol. Sí, el mojito le queda riquísimo. El daiquiri también lo prepara riquísimo. Bueno, y con este calor, porque ya se siente el calor, esto está delicioso. Ay, no, por favor. ¿Qué tal? Señora, vamos a brindar. Vamos a brindar por la amistad, por la salud y por la vida. Salud. Arriba, abajo, al centro. Y para adentro. A ver, otra vez, otra vez. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Salud que haya, que belleza sobra. Azúcar. Así ya decimos borrachos. Pero ahorita no estamos borrachos y qué lástima que no estamos borrachos. Porque si ya... Mira, otra cosa. No, amiga. Fíjate que ellos me platican, mi marido y su hermana, dice que tenían una tía, la tía Lidia, que dice que les esperaba a las 10 de la mañana. Ya con cubita en la mano. Ya había guisado, ya se había bañado, ya se había arreglado y le dio la tía Lidia. Y tú me gustaría ser la tía Lidia. O sea, envidio. De que a las 10 de la mañana ya guisaste, ya te asentaste y ya traes tu cubita. Y así, a gusto. Y con don de gusto recibir a los invitados, ¿no? Qué rico. ¿Y qué está más carnita? ¿Le vas a poner de la otra? Un poquito más. Un poquito, sí. Porque era mucho... Pues ya hay que aprovechar, ya estaba aquí. Oye, y entonces, aparte de todo eso, Rafaela, que es una muñeca, que es amiga de Máxima. A ver si quiere ver. Que es un encanto. Rafaela, ya tocaré la puerta. ¡Ah, llegaron los invitados! Los invitados. Oye, y aparte que tienen seis perros. ¡Seis perros! No, no, no tanto, no tanto. Cinco. ¿Cuántos perros tienen? No, nada más son tres, pero a mí me parece que es el doble porque ladran. ¿Cómo va eso entonces? Ahí va, ahí va muy bien, mira. Tiene que quedar dorado. Mira, pero es que la manteca, la manteca le da un sabor tan especial. La gente le tiene miedo a la manteca. ¿No? La manteca es maravillosa. Oye, con frijoles, tú le pones una cucharada de manteca de puerco y haces unos frijoles de la olla. Mi abuelito, el papá de mi mamá, que en paz descanse, mi abuelito Raúl, le llamaba frijolitos chinos. Porque se ponían todos chinos y todos tronaban así. Y saben, amiga. Delicioso. Buenísimo. Pero la gente empieza, aunque no, manteca de coco, manteca de quién sabe qué, y como que le han hecho un feo a la manteca de puerco. O con una cantidad razonable y si lo usamos una vez a la semana. ¿Ustedes cada cuándo comen esta comida, mira? Fíjate, como cada 15 días yo creo. ¿Ya, mi amor? Esto. Ajá. A ver. Lo que estamos haciendo aquí, que es la ensalada de aguacate. Ensalada de aguacate. Me la enseñó a hacer Tere, la esposa de Javier de Chabelo. Ah, Tere. Que es cubana. Es cubana. Claro. Tere. Es verdad, y luego la trae así. Que sí se comía en Cuba, sí, yo no me acordaba. O sea, pones las rebanaditas de aguacate y luego rebanaditas de cebolla blanca. Y le pones aceite y sal y se acabó. Y ya. Lo más sencillo, pero es diferente, fíjate, en Cuba no encuentras el aguacate todo el año como aquí. Ajá. Pero diga, México, yo vi que aquí había aguacate todo el año y no vamos a perder. Es mi... que es fruta. Extrañas, Cuba. Fíjate que... Sí, mi amor. Dios te bendiga, mi vida. Adiós, mi beca, te amo. Ay, mi beca. Ay, ve nomás. Te va a hacer sus clases. Fíjate que Cuba... Ya no la extraño tanto, ¿sabes? Como que... O sea, sí, ¿qué, mi vida? Yo me la sé. Ya, ya le puse. ¿Ya? Sí. Fíjate, Cuba... Claro que soy de Cuba, no niego la propia de Carroquia. Y... Y soy muy cubana en muchas cosas. A veces me doy cuenta que muchas cosas de mi forma de pensar, a pesar de que llevo 26 años en México, llegué con 20 años, o sea, que he vivido más tiempo aquí... Que en Cuba. Que en Cuba. Y ha adoptado muchas cosas de la cultura mexicana. Aquí nosotros celebramos Día de Muertos. Bueno, tú celebras todo. Todo, ¿verdad? Hasta el año chino. Otra vez saludos. ¡Salud! Para arriba, para abajo. Ahí les va otro. A ver, otra vez. Otro cubano, para que vean que se me salen los cubanos. A ver. Y dice, en el nombre del mambo, la rumba y el cha-cha-cha, y ya pides lo que quieras. En el nombre del mambo, la rumba, el cha-cha, que la vaca frita nos quede rica. Ah, muy bien. ¿Ves? Bien. Y aquí todos ya están con ojos. Mira, yo cuando veo el éxito de la comida, todos me hacen ojos de que se les antoja lo que está cocinando aquí el señor Gavira. Los deliciosos mojitos, la ensalada de aguacate, los platanitos que ya tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y entonces, amiga, los moros con cristianos son difíciles de hacer. Y tú vas a hacer aquí un tip, ¿no? ¿Nos vas a pasar un tip? El arrocito con frijoles. En Cuba se le puede echar hasta una gotita de azúcar que quieres a los frijoles. ¿En serio? Sí, se le pone... Laurel. Laurel. El laurel le da un sabor muy diferente a la comida. En Cuba se usa mucho ponerle la hojita de laurel. Y bueno, el arrocito lo hacemos como los chinos. Lo puedes hacer en la olla. ¿En la olla? Hervido. Yo cuando llegué a México dije, ¿cómo fríen el arroz? Y si les queda mejor. Ajá. Pero el cubano lo hacemos hervido. ¿Hervido? Como el chino. No tiene ciencia. Ese es hervido. Pero yo le voy a... ¿Le voy a ir a agua natural o con caldito de pollo? No, caldito de pollo no. Caldito de pollo, como los chinos. Natural. Agua natural hervida. Y sal. Doblan la cantidad de agua por la cantidad de arroz. ¿A quién no le gusta ponerle a nada caldo de pollo? Ay, a mí no me gusta ponerle a nada. Lo tengo sentenciado. Cada vez que veo que sacan un cuadrito les digo, no. No, no, pero caldito de pollo natural, la mía. Tampoco. Como los chinos. Como los chinos. Mira, aquí les va. Este recipiente que luego la gente le ocupa para poner gelatina, para la gente hay algún postrecito. O el flan también. La tapioca. También. Qué rico. Qué rica es, ¿no? Mira, vamos a hacer el arrocito. Ahí les va lo que yo les decía del emplatado. A lo mejor usted va a decir, ay, qué troquera. Pues mejor agarro el... La cucharón. La cuchara y se lo viento. Claro. No. Así conquisté yo a mi marido. A ver, el secreto. Así. Vas montando. A veces se te cae, no importa. Paciencia. Lo vuelves a intentar. Otra vez. Déjale, yo como le trato de hacer. Le pongo su plato base. Los plátanos primero. No aviento el plátano. Lo pongo como si fuera... La flor. La flor de la canela. Lo pongo como si fuera una florecita. Lo pongo así arriba. Los pongo paraditos para que... Déjame ver si se alcanza. Ahí está. Qué lindo. ¿Ven? Esto es una tontería. No. La comida cubana es muy sencilla. Entonces, no es una comida como, por ejemplo, la mexicana que te puedes lucir tanto. Tú, una comida mexicana, sales con un chile ennovada y olvidado. O sea, ya nada más como presenta... El chile tiene mil maneras de presentarlo que siempre vas a quedar bien. Este es más sencillo. Ahí estoy batallando para poner la rosita. Pero tienes el... Mira. ¿O qué? Creo que ya está la carne. ¿Te lo llevo para allá? Ya va. Sí, tráetela. Ay, qué rico. Y sí, agarro doradito. Elisabeth, tú eres maravillosa cocinando también. Pero esta pincita nos la enseñaron también los chefs de cocineros mexicanos. Desde que encontramos las pincitas, cambió mi cocina, ¿eh? Es todo el tip. Sí, ¿verdad, mi amor? Oye, ya no te vas a decir. Y de lo que viene cocinando y celebrando también lo tienes que decir algún día, amiga. Cocinando y celebrando. Claro, lo bien, lo sé. Bueno, claro, tú. Claro. Tú tienes... Es que tú eres bárbara. Hasta de hot dogs has sacado recetas. Es que ya sabes que yo soy fronteriza. Soy fronteriza. Soy de frontera y pues allá comemos hot dogs. Y hace los distintos. ¿No? Es darle la vuelta. Darle la vuelta a todos. Es lo mismo, lo mismo. Reinventarse. Nada está inventado. Pero sí hace la diferencia. Y ahora usted háganos los odores. ¿En serio? Usted lo va a probar. A ver qué le parece. Bueno, a ver qué le parece. Esto se ve espectacular. Espero que tengamos la toma bien bonita. Su mojito era este, ¿verdad? Sí, es el mío. Aquí con mojito. Que mira, ya casi me lo acabé. Y es que es cierto, uno piensa que es limonada, ¿verdad? Entonces se te va como agua. Ya viste cómo está como quemadito. Eso le da otra onda. La onda, el sabor de la carne. Entonces, vamos a comer vaca frita preparada por Raquel Bigorra y Alejandro Gavira desde su casa. Que nos han invitado. Está caliente. Está calientísimo. Bueno, entonces agarramos carnita y ponemos un pedacito de plátano. ¿Todo se come junto? Todo junto. Todo junto. Todo junto. Ay, Dios mío, se me está haciendo agua en la boca. Es que el plátano dulce le da un toque a la carnita así con manteca. No, no, no. Qué delicioso. Pero ya, esto ya se me... Aquí está. Aquí está. Ve, un pequeño gran bocado. ¿Listo? Dice mi marido que está nervioso. Así es. ¿Le gustará? Sí. ¿Qué tal está mía? ¿Está rico? ¡Eso! Ya lo siento casi la clave cubana. Pa, 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 pa. Ahí está. ¿Rico? Es espectacular, amiga. Pruebe el aguacatito con cebolla. A ver. No vayas a llegar a darle besos al marido nada más. Pero pruébalo, a ver qué te parece. Ahora, me ha pasado en la casa. Mi marido hace una salsa muy rica porque a veces al mexicano le resulta que la comida cubana siente que le falta su salsita. Entonces mi marido hace su salsita picante con habanero que quería hacerla hoy. Le dije, pero si no es comida cubana, no puedes hacer salsa. Y me dijo, pero es que le falta la salsa. Y le dije, pero es comida cubana, no es mexicana, no puedes hacer la salsa. Y entonces ya entre su hijo y él querían hacer la salsa. Y le dije, pues no. Pues cubano no lleva chile. Oye, una salsa de molcajete, Marta Jara. ¡Ay! Bueno, bueno. Pero ahí les da otro tip. También lo que pueden hacer, que es muy del mexicano, que te pones alrededor del comal. Aquí lo hacemos. Previo a que tú sirves, a lo mejor lo que puedes tomar en cuenta es hacer un poquito más de carne. Calientas la tortilla y te haces unos taquitos. Y te queda bueno. Puro taquito de vaca frita. Yo estoy tan contenta y feliz de que me hayan invitado, de estar aquí, de compartir con ustedes, de que nos dejen entrar a su casa. Al contrario, al contrario. Amigos, muchas gracias por ser mis amigos, porque no saben cómo agradezco que estemos aquí. Los queremos. La próxima vez nada va a estar atrás a favor. Ah, claro. Y a los niños. Y mira, amiga, la próxima. Que cocinen Jorge y Alejandro. Nosotros nos sentamos aquí. Sí. Y nos tomamos el mojito. Me parece que desde la mañana ya arregladas como la tía Lidia. Así, claro, como la tía Lidia, con la cubita en la mano, organizando el menú y ellos trabajando. Felicidades, amiga, por tu canal de YouTube, por compartir tantas recetas. Yo creo que a veces bien dicen que nada está inventado. Pero yo creo que todas, hombres y mujeres, decimos, híjole, qué voy a preparar hoy. Sí. Entonces, qué maravilla tu canal, porque dice uno, aquí ya agarré el tip, se nos saca por las ideas. Y esta va a ser una súper opción. ¿Sí? Porque tiene todo, todo carbohidrato, proteína, verdura, el aguacate, todo lo que tiene el aguacate. Así es que hagan vaca frita en su casa, mándenos sus fotos, suscríbanse a su canal, háganos todos sus comentarios. ¿Vamos a sacar unas tortillas o qué? Sí. Dale. Tortillitas. ¿Y Eli? Y no se puede acabar el programa sin darle su reino. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, qué belleza! Gracias por compartir un detallito. Muchas gracias. Gracias, amiga, están preciosas, son mi favorita. ¿Sabes que me gusta cultivarlas, además? ¿En serio? Sí. O sea, tú eres señor cositas, haces todo que va a dar mano, Alejandro. ¿Sabes que sí? Luego hemos ido a Veracruz a un festival. Déjamelo de aquí para que te vayas. Gracias, a un festival. ¡Ay, qué bonito! Raquel y Alejandro, muchas gracias por permitirnos entrar en su hogar y compartirnos sus recetas con tanto amor y detalles. Gracias por ser parte de Cocinando y Celebrando con el cariño de siempre, Elizabeth Álvarez. ¡Qué bonitos detalles, amiga! Gracias. Gracias a ustedes. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!